Ok, pollo al cilindro, un pollo Sofía, 200 ml de salsa soya Y además vamos a necesitar dos cucharadas de tomillo seco Una cucharilla de orégano, un limón Una cucharilla de ajo molido, una cucharilla de sal Media cucharilla de pimienta Pero para pasta casera necesitamos 300 gramos de harina Tres huevos, una cucharilla de aceite de oliva Media cucharilla de sal Vegetales Una zanahoria Un pimentón rojo Un zucchini Y nada más, no, falta media cebolla roja Cebollín Papas rústicas Cuatro papas medianas Y sigue, no seguimos nomás la moladita Un cuarto de cucharilla de ajo molido Media cucharilla de romero picado y pimienta y sal ¿Cómo se acuerda? Con tanto ingrediente ¿Listos? Comencemos, Gary A ver cuál sería el primer paso Ya, vamos a hacer primero la guarnición La papa rústica para llevar al horno Un poco de ajo Romero ¿Qué papa estás utilizando? La papa holandesa puede ser, bien lavada con cáscara Un poco de sal Y aceite de oliva Muy bien Esto vamos a llevar al horno por unos 30 minutos ¿Querés que me lo lleve? Sí, a 180 Meclamos un poquito, no le hemos colocado nada más Ya, por favor, Mario Sí, sí, ¿cuánto tiempo para que la gente tome nota? 25 minutos aproximadamente A 180 grados 180 grados, 25 minutos Y ahí se va Muchísimas gracias Beberlin Bueno, ahora vamos a marinar nuestro pollo Vamos a hacer una pasta Aquí tengo el tomillo y el orégano También Sal Motaza Ajo Una mota atrás Salsa soya ¡Cállese! Y el zumo de limón Con esta pasta vamos a Perdón, están haciendo ruido los vecinos Empapar nuestro pollo Están construyendo Están construyendo algo Aquí al lado se escucha la motosierra Bueno ¿Esto qué llevaba? Me lo perdí Tiene salsa soya Mostaza Ajo Sal Pimienta Y aquí lo vamos a bañar al pollo Le vamos a empanizarlo Vamos a empaparlo bien Ajá Para que quede bien concentrado, ¿no? Debajo la piel Sí Toda la cavidad del Del pollito Bueno, yo lo he limpiado previamente Toda la cavidad Todo Sin vísceras Pulmón Nada, bien limpio Correcto Le he quitado toda la grasa, ¿no? Esto lo voy a llevar a refrigerar Por lo menos La idea es que esté 24 horas Ajá, 24 horas Es lo mejor, digamos, ¿no? Así se concentra los sabores Sí, porque de verdad que se siente El sabor Yo no le hubiera puesto salsa Nada Porque de verdad que no necesita Está bien Aquí ya tengo dos pollos Que lo voy a montar Con estos ganchos de acero Inoxidable Ok Vamos a colgarlos Para colgarlos en el cilindro, ¿no? Ojo, de acá, mire de dónde se juega Se va a ir por el tórax, ¿no? Lo ha pasado por... Sí, por la parte de arriba Por la parte superior De la pechuga Y que el gancho salga por la pechuga ¿De dónde conseguiste ese cilindro? Mira, este chiquitito Teníamos nosotros Humilde ¿Sabes? No tan grande como el que nos trajiste por ahí Sí, me pueden también escribir Yo tengo un amigo que me lo ha hecho Ya Incluso con un termómetro Este es el cilindro Oye, si no tengo quizás las condiciones, ¿no? Estoy medio yescon No me puedo hacer uno de esos barriles ¿Qué puedo utilizar? ¿Para hacer el cilindro? Sí, sí No, es importante que sea un cilindro virgen Que no tenga ningún aditivo corrosivo de pintura Este cilindro ha pasado por una etapa de, bueno, de limpieza De grandes cantidades Y no es como que me voy al campo y me voy a agarrar un cilindro Y hacer mi pollo No, es un cilindro bien curado, bien limpio Para que no nos contaminemos, ¿no? Entonces voy a colocar el pollo al cilindro Y ahí abajo le dejaste el disco, ¿no? Sí Ya tengo aquí la brasa ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar dentro? Vamos a esto, más o menos unos 90 a 100 minutos La brasa tiene que estar rojo, vivo Y acá tiene un termómetro, ¿no? Ajá, ahí controlamos, ¿no? Muchos cilindros no tienen ese termómetro Pero es importante que un cilindro tenga dos puertas, ¿no? Aquí, aquí le voy a mostrar Por acá hay una Esta puerta está donde está la requía de contención Por si tenemos algún accidente El pollo se caiga Claro, no va a caer a la brasa No se cae a la brasa, ¿no? Entonces, yo utilizo como un regulador de temperatura Estas dos puertas, esta y la de atrás Son el regulador de viento Para que no se nos apague Por acá igual le escapa, ¿no? Tiene una especie de chimenea, por ejemplo Sí, es para que salga el vapor Y bueno, no se concentre mucho, ¿no? Ahora la pasta fresca Vamos a hacer, sí, una pasta fresca Ajá La que hemos servido Ajá Vamos a hacer, empezamos Aquí tenemos 300 gramos de harina Tres ceros, tamizado Tres huevos Por cada 100 gramos de harina Son tres huevos, te cuento Para hacer una pasta casera Probamos un volcancito Y para adentro los huevos enteros No lo hemos separado Clara, yema, nada Aceite de oliva Ya Y la sal Se pega un poquito Ajá No pasa nada, sí Entonces vamos mezclando esto La idea de la masa de la pasta fresca Es que tenga, sea bien trabajada Y que para que se active el gluten, ¿no? Que ese gluten es la proteína de la harina, ¿no? ¿Por qué le has puesto pasta fresca? Porque, bueno, la hacemos al instante, digamos Directamente, sí, sí No es una pasta que la compramos Procesada, nada Todo directo De la mano a la mesa Es una pasta casera, sí La podemos hacer en casa También la podemos teñir, ¿no? Espinaca, remolacha Y, ¿no? Entonces vamos formando así Toma su tiempo Esto tiene que descansar La masa Sí, tiene que reposar Para enfriar Bueno, si tenemos una temperatura Aquí caliente como ahorita Sí, hace calor acá En el patio Bueno Se va mezclando Tranqui Por este lado Vamos a hacer también ¿Me ayudas con la yajua Para acompañar el pollo? Me animo Una yajua artesanal ¿Qué te parece? Claro, ya Por favor, ahí tengo guacataya Quitiña Mientras yo voy haciendo la masa Ok Esto ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería? Hay que moler Voy indicarme y yo lo hago Ya, cortar los tomates Y el loco Venga, venga, venga Eso era lo que necesitaba Venga, sé por acá Vamos a mover Vamos a melear como la anterior, ¿verdad? Venga, sé, chingüe, huencha Pero no me dé No me dé la espalda a la cámara Ya está Ahora sí Ya, olvídate Ya, mira Me va a enseñar La experta La experta Te va a enseñar Gary se queda haciendo la masa Y me va indicando Si es que allá lo que estamos haciendo mal o bien ¿Listo? Ya no, ella sabe Ella sabe Te va a enseñar Picante, ¿no? Bien picante, doña Betty Cuénteme qué estás poniendo Porque la gente no entienda Una yahua mixto vamos a hacer De guacataya y quirquiña Vamos a meter aquí ¿Listo? Aquí es muy aromático Muy rico la guacataya Aquí Sí, sí, se siente Vamos a poner Es muy rico Delicioso De qué fragancia, ¿no? Deberían hacer perfumes de guacataya Debería haber, ¿no ve? Sí Sí Para las damas, ¿no? Para los hombres Imagínese si yo me eche Un de esos perfumes de guacataya Aquí estamos poniendo La quirquiñita Sí, esa también bien aromática Vamos a juntar dos sabores fuertes Sí, eso sí ¿Está todo bien, Gary? Sí, me pasa Si ya tengo una masa Previamente refrigerada Esta la vamos a refrigerar luego Y voy a empezar a laminar aquí Te pongo Mostrarle a la gente ¿Cómo queda descansada? Ah, sí Bueno, no tiene que ser demasiado dura, ¿no? La refrigeramos un poco Para que esté un poco consistente Ya Y luego Bueno, la hacemos descansar, ¿no? Luego ya vamos a hacer Si está dura la masa Y se pone un poquito más blanda, ¿no? Con un uslero Con la mano, ¿no? Sí, sí ¿Dónde me pasa la harina, por favor? Claro, por acá Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer ¿Vete la bella? Sí, ya estamos Ok Déjame la bella tapar, sí Para que pueda apreciarse en cámara También la preparación de la masa ¿Qué falta ahí? No, falta No falta nada Ya vamos, amor Porque él está trabajando ¿Quiere que yo? Yo ¿Ya? Ya, ya yo ¿Vos o yo? Voy a empezar yo Ya, ya, ya Luego tú Primero Betty la bella Luego yo Y ya Esté calentado Paralelamente podemos hacer la pasta Sí, sí Aquí atrás Mirá, tenemos todo acá Hasta una máquina para hacer pasta Ajá Esta, bueno, la tienen todos en casa Ahí estamos moliendo Y es importante que tenga harina, ¿no? Pues me gusta el trabajo de equipo Gary Regulamos el diámetro para hacer nuestras cintas Bien, la vamos a hacer más delgada ¿Sabes qué voy a hacer para que se aprecie todo esto? Lo voy a mover Porque es una parrilla móvil Así que la podemos estar moviendo para acá Televisión en vivo Aquí la tenemos Hacemos prueba ¿Ya? Gracias Ahora sí Eso Nos va a enseñar a hacer la pasta Y por este lado Betty se me adelantó Y ahora te toca ¿Hay talento o no hay talento? Hay talento, bastante talento Ahí bailando, ¿no? ¿Cómo va la pasta? Aquí bailando y haciendo Ya La cadera mueve ¡Oh! ¿La tengo? Está bueno, está bueno ¡Muy raro! Recuerda a la gente que teníamos ahí, doña Betty Ahí estamos Ahí estamos la yahuita Ya, guacataya Guacataya, kirquinha y locotito Listo Y por acá Aquí ya tenemos la masa Ya un poco más delgada Bien Oye, ¿cómo hago para que quede así tipo fideo? ¿Tiene también para cortar? Ahora te voy a enseñar a enrollarla así Ajá Necesito un poquito de harina Muy bien Te paso más harina Oye, de ese poquito que teníamos de masa Mira Se hizo como para 80 personas Sí, bueno Esta masa viene para Bueno, bastante gente ¿No? ¿Podemos recordar a la gente que llevaba la masa? Bueno, tiene 300 gramos de harina Tres huevos Aceite de oliva Y sal No te puedo creer que de esa pequeña cantidad ha salido todo eso ¿Cómo va eso, Betty? Ahí estamos Ya estamos listos para cortar la masa Ya tenemos una masa, bueno, de 3 milímetros de espesor más o menos Y vamos cortando Para luego enrollarlas, ¿no? Ajá ¿Masa de pasta? Sí, son fideos Pasta fresca Y lo que hacemos es colocar bastante harina Y vamos enrollándolo Y luego cortamos con unas cintitas Está tan complicado, ¿no? Bueno, para obtener ya la pasta casera ¿Qué tal? Oye, ¿y esto lo cuelgo tipo tener ropa? Sí, si quieres lo puedes colgar, lo puedes congelar también Pero si lo vas a hacer al día Entonces, bueno, lo cocinas en agua en evolución Con una hoja de laurel, sal ¿Y ese fresquito puedo cocinar ya? Ajá, sí, se puede cocinar a distancia Un tallarín con pollo Con tuco Un tallarín con carne Con la salsa que deseas ¿Puedo cocinar así ya? Sí, a distancia ¿Quieres llevarse un poquito? No, puede ser necesario que yo vaya a la venta Que vaya a comprar tallarín ¿Tienes? No, tengo, o sea, yo me hago Y me hago Lo único sería tener Es la maquinita, ¿no? Esa maquinita Así es Ay, 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 ay Y lo colgamos esto Entonces seguimos cortando ¿Se anima a cortar una, doña Betty? Sí Mira aquí Ahí No muy grande No muy grande Ahí está bien Más finito Te lo voy a hacer un tallarín con pollo ¿Ha visto? Qué sencillo que había sido Me acuerdo una vez hice esto Ñoquis Ah, Ñoquis Sorrentino, perdón Sorrentino Son una pasta rellena Era pasta fresca también Bueno Con esta misma masa Se hacen los yokis Los ravioles Pansotis Sí, sí Los rellené Los rellené con un poquito de queso Jamón Quedó Mamma mía Estamos de vuelta con su programa favorito Y ya tenemos el pollito al cilindro Que nos había prometido Gary ¿Qué falta Gary? Contame Ya tengo la pasta cocida Ok La he cocinado hasta que flote Ahora la vas a sellar Sí La voy a saltear con un poco de vegetales Perfecto Colocamos así rapidito La vas a hacer tipo una pasta salteada Sí, un tío chino digamos Pero artesanal Le da su toque ¿Así vos la servís? No Yo lo sirvo con arroz y papasitas A lo tradicional A lo tradicional Pero para ustedes Bueno, Dios Oye, traigo esta recetita Oye, ¿me lo puedes mostrar el pollito? ¿Cómo quedó? Claro Sí, aquí lo tengo Y aquí lo tengo trozado para Ok Para servirlo Ya lo sacaste del colgador, ¿cierto? Sí Ya lo he desmontado Y bueno, ahora No está de más explicarle a la gente Cómo se saca del colgador Así que ya lo tenemos preparado Es lo importante Sí También ya tenemos la preparación De las papas al horno Que se ven también espectaculares Claro Tenemos una salsa por ahí Que la hemos hecho con Doña Betty La salsa La yajua La yajua Y vamos a como moñar Con una mayonesa y ketchup Muy bien Entonces quedamos cocinando acá Sornamos Un poquito de sal, orégano Y empezamos Y ahora estamos listos para emplatar Probar Y dar fe Aquí esto está una delicia Aquí está el estorzador Muy bien Véngase por acá Estamos No se olviden visitarme en mi restaurante Este pollo De paso Contanos dónde estás Estoy ubicado en la zona del retoño Ajá En la avenida principal Yo lo sirvo con arroz y papas fritas Muy bien También silpancho y otros Y otros platos Hoy nos hiciste Este es tu cariñito Todo tu vecino Te está escribiendo Te cuento Sí, por favor Me pueden seguir a la página de Facebook En Instagram Chucuta Restaurante O a mi personal Gary Quispe Pero cómo no Gary Quispe Ya lo saben O si no Chucuta Chucuta Restaurante Chucuta Restaurante Muy bien Vamos a probar recién sacado El cilindro Se ve increíble Y esta pasta también Pasta fresca Vamos a probar Más chiquitito Me llama la atención Si no Muy grande Mario Vuela Vuela No te hace falta Te quita Vuela